3, 2, 3, 1, ya procuren mostrar toda su energía Ánimo, batalla, hágalo sin hipocresía Yo rapeo con mucha energía, tengo un recado de la muerte Me dijo que esta noche va a ser tu último día Te voy a gritar y eso no da nivel Porque mientras tú usas Panasonic, yo de frente con el Durantel Que me dice, siempre no usas lucia Pareciera Harry Potter con Germayon y siendo la sangre ticia Tiene la energía, la verdad que te aliento De energía hoy día te dejo experimento Te voy a sacar el corazón, vete en tu boca Hasta que lo machique a ti, escupa sentimientos Tiene razón, yo voy a morir hoy día Pero repetiré tercero como la profecía Y tú no me hables de los sentimientos Que te trato como Robocop en este momento Oye canalla, vas a tirar la toalla Porque cuando rapea, líricos, obvio que la batalla Siempre te estalla, si tú eres un canalla No hables de celular, ni de porque Gote se presenta hoy en la batalla Si te sacrificaste por unos humanos contando Que sacrificaste, estuviste sacrificando Por unos humanos que eran pecadores Y después de que moriste ellos seguían pecando Ellos seguían pecando Por eso que bajé y con esas mismas ratas estoy batallando Enciende bien, estoy en otro bando Tú quisiste alcanzarme, pero te falto dar al rabo Voy a concreto, creo que... Nadie se rescata Dime lo que me cuentan o lo que relatan Y si recuerdas de que esto no es una pampa Es un vodka y está infestado de trampa Deja que el memo hable Si te mato en la movida Y va a ser tu vida memorable Me pasó, pareció que le decían que tenga energía Soy Tesla, energía renovable Está bien, simplemente yo te pego con coraje Si te abrigas, sería claro con mi pelaje Como Yolono, que te mate Viene aire, cuando te enfrenta claro que contra un cracker Esta mano, esta rima, espero que prenda Viene con chompa, puta serrano de mierda O sea, no entiendes, mira Y yo tengo estilo, con la rima a los que yo lo domino Hasta ahora van a lo mejor G, 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 G Sale, are, sale, are Dicen, 3, 2, 1, tiempo Ahora hablé de yo, no estoy de acuerdo Dime si es que estás loco, o si es que estás cuerdo Porque las personas bonitas dan cosas buenas Las malas dan lecciones Y las maravillosas recuerdos Y tú de qué vives, y ese no eres el acuerdo Si te mato ahora, solo vives en mis recuerdos Eso es lo que pasa, por eso no tienes cara Ahí está el cracker, ares, arrepondido, preparada Yo paro siempre ya feliz Por vas a ver que en esta mierda tú eres infeliz Si hermano, por serrano, paro yo feliz Porque no como tú, no me avergüenzo yo de mi raíz Ya le gusta de tu raíz como de este huevón Sabes que yo le meto todo en la reminclonización Tremendo huevón, en el estilo de idiotas Mira, como yo vengo a los 3, mi estilo de lo desprezo Ya comienzo, ya lo he comentado Que es lo que pasa, que mi hermano la paz es derretado En el estilo, mi hermano, lo cortes que he generado Tú no ruedas, ve a qué si no has dado pago Es que no tienes sensación, no has degenerado Eres el malfruto de nuestra generación No puedes con esto, no eres tu inspiración Y yo de la ciencia seré la evolución Mira, tú no eres la evolución de nada Eres una carada que solamente viene a mi por fama Vengo fluyendo, asesino también Fuma Y a él si no lo criticaba Calle, te idiota, sigo, eres un ingrato Para mí este rapero solo es novato No puede ser evolución si quieres ser un sapque Y encima para mí solo sigue siendo un sapo Lo que pasa ya, hechas encerradas Que es lo que pasa a mi hermano, pero una triste cagada Tú estás vendado por muchas vaciadas Tu ropa ni de mano, para mí te pega más Es que no tienes adicción Hablas de fama, te cagaste Soy la flama del mejor dragón ¿No entendiste? Soy la tentación Y después vas a sentir en la mente tentación Tú eres, esta vez Tú eres el dragón que bota fuego Si eres una dragoncita Después Tengo a matar hoy día con la fluidez Tengo R La fe ya está preparada Por favor, qué nivel Qué nivel Sin matarte yo ya encuentro el modo La vida ha gustado, seguro hoy día ya se jodo Si quieres botar flamas al dragón de cómodo Te pongo una nueva en este dragón ¿Está cómodo? Es que sabes que lo rimo Tus dragones me los como con la gente que son chinos Yo soy el alatino Y tú eres alconca Pero no del ser divino No tiendo tan solo que te mato y hago una maqueta Tiendo que te devoro porque no estás compreta Tiendo que yo te mato y soy un asesino a puño y letra No tienes improvisación Lucho, atravesa el anticucho y también tu corazón Esta vez No me espantas Tu coraza ya la dominé porque vino a aquelar Y tú atraviesas tu corazón Y el cigarro que agarras atraviesa todo tu pulmón Entonces hermano, así lo mato Rapo, ¿qué pasó? Ya pasaste de novato Ya, ya, para mí eres un soquete Te va para el retrete Este rapero no se somete Hace estructuras Este soquete Eres un artistento con palitos de chupeto Ya, ya, ya Lo que te asalto al través del corazón Pero yo tu corazón te asalto Es que entiendes que te faltan compilaciones Y de tanto fumar A mí me hace sus aspiraciones Me tocó a mí, amigo Te metiste con mi pulmón Porque no pudiste conmigo Esta vez Noto lo resentido El corazón te lo atravesó Tu loca Y después te dejó de olvido Te dejó de olvido Tú estás jodido Por eso la batalla La ferrera siempre te ha destruido Entonces hermano Eres un demente Cualquier ingeniero Necesa cualquier cosa Para que haces un puente La soberanía La ventana No tienes capacidad No te mando No pato Pero así va No te veo fumar Y es verdad Pero el problema Es la sociedad Que lo fuma Delante de los demás Pero yo no ciervo Bien empiezo A que esos trebogatos Los dejo tiesos Mira como que andal No parten este juego Esos me chupan el huevo Mira como Los mando Pa' la mierda Y les digo Desde luego Pas de prisa Creo que no analiza No dejas tiesos Porque te mueves Jalaste mucha jiza Es en serio Tú no me hipnotizas Tu letra está mal Yo me voy contra la brisa Y con prisa No, no Es que loco Sabes que no te engaño Porque sabes que me improvisas Y esa mierda Sabes que se vano Que dices Es que me jala Pero loco Este niño Tiene cinta Y no cuba Y un cigarro Para verlo Que improviso No entiendo Constitución Por eso Es que yo vengo En la circunstanción Para que vean Como el chico Yo vengo en colección Pero el peronino Tiene que aportar La dirección Aguanta la inspiración Que me dice este huevón Aquí voy a salir campeón Mira como lo detono Mira Súbeme el tono Aquí Ve el viento O lo comparte Que nos mata Yo soy tarado Pa' mi Tú eres un pavo Después yo te pregunto No existe manotacio De ahogados Así que Para mi Tú te quedas Todo golpeado Porque sé que Al frente Mis palabras Te han noqueado Es que loco Tú dices lo contrario Dices que vas a mi Campeón de esta mierda Yo no soy partidario Loco Si tú eres tan malo Pero tan malo Que no sale Dípero Del campeonato De tu barrio No sale Ni del campeonato De tu barrio Llego para rimar Lo que es en verdad Necesario No sale a mierda Si otro Pensa lo contrario Para que vean Como tengo letra En todo el diccionario Se nota que es un rapero No se peina Se nota que es una oveja reina No entiende nada Concella No eres bella Solo que Concega a las estrellas Las estrellas Estrellas se llenotas Yo no entiendo lo que pasa Yo tengo instrumentos Y una amenaza Tú eres la chipapa Oye que te pasa Parece que te ha chorreado Un poco de mostaza Este nene Entonces peina Te lo pones Con el empeine Que pasa contigo Tengo yo la calidad Que poco a poco Tengo estilo Y siempre la creatividad Hace golos Goles necesitas Pero tranquilamente Te lo explico marica Tú haces goles Tú haces goles Te lo explico marica Yo tengo un grato igualo Hasta que yo me toco No pasa nada No pasa nada No pasa nada Tres Dos Uno Tiempo Te notas que tú tienes Ve a la piel Habla de esa chipapa Y tiene mayonesa para tu gel y ya encima voy a en tu casa y ya me voy a puro bien y ya me voy a puro bien y además en la batalla creo que yo soy el rey si eres un canalle este te ve tiras con empeine yo velocidades como Gareth Bale Gareth Bale sabe que es por la clase que para ganarte tampoco es insatisfacer sabes el problema de este parte que tu no tienes mala risa si hermanos y niños cuando te escribes la balanza con tu boca no eres un tarado este idiota solamente sigue en fútbol ya me has hablado hace lo que ha pasado juegas como Gareth Bale y tienes tu estimado de tu agrado 3,2,1 tiempo donde piensan donde piensan que van a quedar en serio ustedes piensan que aquí van a jugar yo estoy de vuelta de vuelta a participar y sigo siendo el mejor todo sigue en su lugar a jugar si no vienen a trabajar matando novatos que vienen hasta acelerar pero no pueden conmigo jugar vengo a hacer final ellos se quedan como gatos cuando vienes el papá yo soy mi papá pero ahorita vas a caer lo que quiso quedar solamente encima de ti cada vez hermanos yo aquí te meto cuando rimo no me sonido yo voy a llegar a la final si ustedes solo se quedan en un sitio yo no juego yo pido con el rollo yo te meto saber hermanito solo eres un microbio analizo las jugadas porque es que es obvio yo no juego contigo la gasolina es un monopolio esto es el juego del puente donde solo pasan los inteligentes esta bien me siento un gato cuando te tengo como oponente porque tengo las vidas suficiente pero vengo yo de repente pero vengo yo de repente te tomo una cuenta redactiva por estar independiente no puedes pensarlo yo estoy delmente te cruzan cuanto eres interesante yo no te cuento yo no te cuento eres un monopolio y de casualidad tu perdiste yo no te cuento eres un monopolio y de casualidad tu perdiste creo que no lo viste creo que esto siempre es mi chiste creo que te angustan yo no te cuento porque en mi plan siempre se ven curvas si me vas ileso tengo acceso para dejarte preso soy el aumento no puedes son estar flot soy el griego no puedes contra eso soy el viento va posto pega a la instrumental y lógicamente te llamas draco mente de un animal porque nunca la completas hasta el momento de rapear sigue intentando algún día lo vas a lograr no hables de historia grega se sabe que yo ya soy feo se honestamente que rapaca bueno nunca veo tengo feo si eres una mierda desintegra mi estilo viene tenes si eres sincero la izquierda mira yo te gano eres deseo ya no eres confiable ni como hermano pues la verdad te lo digo soy el ultimo llamado y el primer elegido el primer elegido me dice este kid por eso es que te parto no va tu grande este tu eres hermano lo dices aquí y únicamente se llama CAI y de ser métricas estratégicas demasiadas académicas porque mi flow si tiene técnica soy la raza étnica mi flow si tiene pérdida bienvenido porque yo soy la muletica si sabes que tengo la cruz sabes hermanito tengo gran habilidad tengo una calidad y sabes que lo ves tu yo hables de perseo hermano si llevo luz a tu oscuridad no dije perseo yo te dije teseo es por eso que inteligencia contigo creo dentro de esta rima por como yo lo empleo hablemos de discócrata si te ven videos si te ven videos yo te llamo vengo a matarle ahorita a estos tres porque la verdad van a perder toda la fe una vez mas que cambien ya viene lo derroté yo le canto algo bueno a los putos no conté mejor cállate que llegas contigo a raza porque te lo digo odia en esta plaza porque sabes que llegas contigo a raza lugar que hay gabin es como mi casa a los de tus sueños orilla y hace nunca es porque mi hermano yo no tengo miedo a la duda yo se que la vida es demasiado injusta te da lo que no quieres y te quita y lo que mas te gusta preparadas en tu free besiendo como un trapper haciendo spirit tu te sientes a noel diciendo a tu flaca bebecita y yo entre sus piernas haciendole berre y tu madre me siento en su casa y mira vengo y te mato en su plaza yo formo parte de la gente de la nasa yo te canto bien porque tus rimas son fracasas que vas a cantar si ni siquiera sabes rapear que vas a cantar si a ti ni siquiera puedes aquí ganar que hablas tu que a mi me la pelas tu le haces el burro a tu germa le meto el coscuyuela yaaaay con las razones en el terreno ya que hay que desatar que yo soy demasiado bueno yo voy a ganar odia porque soy bueno así que con el gozo todos vamos y siempre rindemos rindemos pero eres un novato por eso en batallas te aclaran que yo te mato yo hablo de anuel yo de rapero de las viejas escuelas igual reggaetonero soy sin melaza y tu un chicle pegado a mis zapatos eso es mi mayor estructura yo si tengo lastimas con la estaltura yo si tengo fiktight estoy en altura cada vez que suena el bumba es tu hora de tortura tu no tiene tono en la rima pero que te escucha pero no hay que ser amortura hay algo que me dice esta bandida cuando lo hizo un grifo pero me cuenta la gasolina no 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 hermano ya en la rima no tiene el ritmo hermano ya nada motiva claro hermano ya en la ración hablas de tortura cuando soy de santi y me dijo por la santa inquisición porque pues te aguanta puede ser inquisición pero no eres ninguna santa ahora es más que hoy día este no limita esto no es la inquisición se cae agua bendita pero yo soy santa te lo explico en el rato pero como voy a decir que tengo mi historia hay algo que lo explico dentro de una memoria el santo es el que va por eso es mi historia claro hermano yo ya tengo ya en la cancha me cae una agua a ti con una balanza claro hermano mira que ya estás parte no tiene el estilo hermano no sabe el arte lo a veces la gente a ti con una balanza